hola que tal que gusto saludarles ya aquí en Los Ángeles California en donde el domingo en la casa de LAFC en la casa que ha construido Carlos Vela se define al campeón de la liga de campeones de la CONCACAF el rey de la zona a nivel de clubes el miércoles pasado sacó la ventaja el equipo de la fiera dos goles por uno superando ampliamente al cuadro de Carlos Vela pero acá el domingo deberían de estar formado la gente de la América la gente de Monterrey o la gente de Tigres o la gente de las chivas rayadas del Guadalajara el año pasado renovó Carlos Vela un año más como futbolista de LAFC es decir su contrato se vence el treinta y uno de diciembre y hoy hoy que estamos a uno de junio de acuerdo a los estatutos de la FIFA tienen la libertad de empezar a negociar con Carlos Alberto Vela Garrido donde les gustaría verlo en el América en Chivas en Monterrey en Tigres o porque no en Cruz Azul llegaría sin coste de por medio si con una prima de fichaje a que sueldo es caro hombre hay manera de cómo pagarle a este hombre que nunca ha jugado en la primera división de el fútbol mexicano ya está aquí el equipo de LAFC llegó por la tarde comandados por querundolo y mañana llega la fiera mañana la fiera que busca dar ese salto cualitativo y dar ese salto cuantitativo por lo pronto la atención debe de estar en Carlos Alberto Vela Garrido el hombre que más playeras vende la MLS el ídolo de este equipo el ídolo de los mexicanos millones de mexicanos que radican aquí en el vecino país del norte Carlos Vela busca darle un título continental a este equipo y tal vez empezar a hacer maletas o buscará renovación o será Europa o finalmente le dará el sí al fútbol mexicano a nivel de clubes conmigo estos dos el el